El personero del COPEI, Rafael Fontalbo Correa, aseguró que presuntamente integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia lo amenazaron de muerte junto con su familia si no abandonaba el municipio en 24 horas. El funcionario afirmó que ha dejado sus actividades diarias y que desde dicha fecha no ha tenido las garantías para volver a la población. El día viernes 9 de junio recibió una llamada en donde hombres que se hicieron pasar supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia me dijeron que no me tira las narices en donde no me interesaba y que tenía 24 horas para salir del COPEI o iban a acabar con mi vida y la de mi núcleo familiar que está conformada por mi madre y hermana, manifestó el funcionario. Inmediatamente me pasó esto, llamé al teniente de la policía del municipio del COPEI y me brindé el acompañamiento y salí del municipio. Una vez salí del municipio, pues puse la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Solicité un consejo de seguridad al secretario de gobierno que hoy es el alcalde encargado del municipio del COPEI dado que el alcalde del municipio del COPEI hoy se encuentra detenido, dado que está surtiendo un proceso de su contra y está a la espera pues de que se resuelva la solicitud de la medida de aseguramiento. A dicha solicitud hasta la fecha no he recibido ninguna respuesta. He contado con la solidaridad por parte de Policía Nacional del municipio del COPEI, mis compañeros los personeros del departamento del Cesar mediante la asociación de personeros y pues no he podido regresar al municipio, tampoco mi nuevo familiar, pues el cual se constituye de mi mamá y mi hermana. No he recibido garantías para mi seguridad, entonces hasta la fecha no he vuelto al municipio y la verdad no pienso volver. Estos grupos tienen presencia en el municipio, tanto así que el municipio del COPEI se encuentra inmerso en una alerta temprana, a la 0-10 por parte de la Defensoría del Pueblo, la cual establece un conflicto externo que existe entre las autodefensas gaitanistas de Colombia y los pachencas. El año pasado pues el municipio del COPEI tuvo una alta tasa de homicidios en el municipio, muchos de estos se los atribuyeron las autodefensas gaitanistas. Este año también llevamos una serie de homicidios en el cual pues el modo operandi es que las personas que asesinan las dejan con panfleto de las autodefensas. Temo por mi vida, temo por mi integridad, temo por mi familia, temo por la integridad de mi familia. Me tocó desplazarme del municipio del COPEI y hasta la fecha no tengo las garantías necesarias para volver a asumir el rol del personero. Pues mientras tanto activé con mi equipo de trabajo en la personería municipal la forma de despachar de manera virtual, esperando que las autoridades actúen con relación al caso. Y si veo pues que no me brindan una solución con relación a la protección y la integridad de mi familia, pues no volveré al municipio del COPEI y pasaré mi renuncia al consejo.